¿La amiga de Ayanfer, Nicole, se burla de ella utilizando sus audios? ¿Aaron y Queen Buen Rostro están juntos? ¿Y Jerry nos dice que Rorro solo es su amigo? ¿Pero luego él se le declara? ¿Aaron dice que solo es amigo de Queen Buen Rostro? ¿Mientras que muchos dicen que Queen andaba buscando a un famoso streamer? ¿Ella sale a defenderse y dice que es mentira que solo estaban hablando como amigos? ¿Engañan a Tami y salen todas las pruebas? ¡Hola, hola mis chiquitas y chiquitos preciosos! Bienvenidos al canal. Ya saben que aquí siempre estarán informados de todas las noticias y novedades que ocurren en TikTok. ¡Así que comencemos! Y vámonos con la Ayanfer, que como sabemos nos había dicho que no quiere que utilicemos sus audios. Pero muchos dicen que Nicole García la está provocando al hacer lo que ella no quiere. Y es que la Nicole ha estado utilizando sus audios. Oye, ya estoy chata que usen mis lives para hacer audios. Ay, espere, sé. Que se escuchan como que esas cosas, ese audio y como que me dan ansiedad. Eh, ya dejen de usar mis lives para hacer audios de TikTok, por favor. Porque yo no soy una material para los hueones. ¿Ok? Porque con qué intención subiste eso, con qué intención. Después de todo lo que hay hecho, hueón, hay hecho tantas hueas. Deja de joder mi puta vida, hueón. ¿Qué huea? ¿Ah? ¿Un día estábamos bien? ¿Me decís por mensaje que éramos amigas? ¿Ah? ¿Y ahora? ¿Ah? Y bueno, ahora vámonos con Aaron Mercury y Queen Buen Rostro. Ya que ellos estuvieron bailando juntos. A lo que la Yeri salió a decir que ella y el Rorro solo son amigos. Por eso les digo, Rorro es mi amigo, no se ilusionen con él, ¿sí? No se encariñen con Rorro, es mi amigo, me está acompañando al gym, me está ayudando a hacer cosas saludables, me está acompañando y ya. De repente me lo beso, pero es muy mi pedo, eso ya está aparte, pero es mi amigo. O sea, de entrada es mi amigo y ya. O sea, como que no se encariñen, no nada. De repente lo van a ver, pero de repente no, ya sí, o sea, pero no se encariñen. O sea, véanlo como una persona más en mi vida y ya está. O sea, como que no, 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 no se pongan intensas, es lo que quiero llegar. O sea, no empiecen con su, ay, ya los vamos a shippear. O sea, no, 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 nada de eso. Así me explico, no me interesa que me shippeen, no quiero tener otro shippeo, o sea, yo estoy bien así y me está haciendo compañía. O sea, recuerden que estoy solita, no tengo muchos amigos y pues me está haciendo compañía. Sin embargo, muchos dicen que él anda buscando fama hace tiempo, ya que incluso fue novio de la divasa. Estoy activo. Estoy con Rodrigo Villegas, pero para lo que entonces. Es que será que yo la quemo, pero aquí es momento. Yo tengo aquí unos papeles donde dice que tú eres una tracadera. Pero dime, more. Hola, yo soy Rodrigo, mucho gusto. Rodrigo Villegas, vallado. Nada, huevo, nada. Ajá, more, cuéntanos. Y bueno, al parecer esto podría confirmarse, ya que le estuvo pidiendo ser novios a Yerimuá. No, pero es que neta, güey, si vieron el en vivo en el que estaba, es que todo pasó en vivo. Entonces estamos como platicando así como de más. Porque yo en el en vivo había dicho, a mí me gusta que como que se han decidido, dije yo ya quiero que llegue un güey que ya me calme, que ya me tenga así tranquila y así. Y que si quiere algo conmigo, que me lo diga así, pero que me diga así, que quiere. Y llegó Rodrigo así de la nada en el estilo. Y yo estaba tocando la puerta. Y yo así de... Hola, bueno. El arte de la manifestación. ¿Quieres salir conmigo? ¿Qué? Y si quieres salir conmigo. Bueno, ya era todo. Solamente quería preguntarte eso. Me siento como de igual. Literal me agarraste en pleno en vivo. Estoy decidido. Como que me he dado. Me encantó. Eres muy decidido. ¿Te pregunté? Ajá. ¿Puedo hacer? No creo que me vuelvas a hacer. A ver, ven, ven. No, por ahí no. Ven, por acá. Explícate. Y bueno, después de que se relacionara a Aaron con Queen Buenrostro, él estuvo diciendo que solo son amigos. Sobre Queen. Queen es una amiga que yo ya conozco hace tiempo. Y es súper buena onda, súper linda. De verdad, así como la ven en redes sonriente, así es. No para de sonreír ni un segundo. Es como muy, muy, muy buena onda. Pero en eso entonces, pues me quedaba más con Queen. Porque era de las que más tenía confianza. Era... Ya conocía antes. Es muy linda. De verdad, Queen es muy linda. Me cae muy chido. Ustedes sacaron un dilema de todo esto. De que estuviera ahí con Queen. Armaron chismesazos. Me dio miedo, gente. Y muchos famosos streamers estuvieron diciendo que Queen en realidad andaba buscando a Quackity. Que lo estuvo y que no lo dejó en paz. Veamos todo lo que dijeron. Ella fue un buen rostro. Estábamos pasándonos en la boda increíble, bailando y todo eso. Y ella se veía por todos los pinches lados que estaba buscando crear contenido y sacar números de donde sea. Eso se me hace muy feo, chicos. Se me hace muy feo porque estamos en una boda, pasándola bien, disfrutando. Tú no sabes quién quiere ser grabado y quién no o quién salir. Y más si se ve que es a propósito. Bueno, ¿ok? Estábamos nosotros con Quackity. Les digo, no grabamos nunca ni una historia ni foto. Y ella esperaba cualquier segundo que estuviera Quackity atrás de ella. Se me hace muy feo. De verdad, estaba atrás y se grababa una historia y Quackity salía atrás. O sea, lo hacía intencionalmente. O sea, ni siquiera se llevaba con él. No tenía ni una interacción con él. Nada más literal así platicar un segundo. Y ella grababa historias que saliera Quackity atrás. Y lo peor es que lo subía. Les voy a decir por qué sé que lo hizo intencional eso que hizo. ¿Ok? Lo hizo. Yo sabía que ella estaba hambrienta de números. Porque yo veía. Yo la estaba analizando todas las veces que estaba atrás de Quackity y de Aarón. Hagan de cuenta que su enfoque estaba en que mi enfoque principal es Quackity. Y si no resulta, me voy con Aarón que es el otro que tiene más números. Era su idea. Yo estaba sentada así en una silla, obvio. Y tenía a un lado yo a Quackity junto con esa chava. Y es que de verdad, yo la veía de una manera tan pesada hacia el pobre de Quackity. De verdad que quería pito o lo que ustedes quieran, números a como de lugar. De verdad. Estaba. Entonces, ¿qué onda? Si vas a querer o no vas a querer. Y se le acercaba. Y Quackity hacía así. Le decía, no, 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 perdón, no, disculpa. Y ella, anda, entonces no. Solo así, órale. O sea, y a huevo quería besarse con él, de verdad. A huevo. Estaba ahí duro y dale duro. A lo que luego Queen salió a defenderse y dijo lo siguiente. Bueno, hizo un en vivo, al parecer, ayer. Un stream hablando de mí. Diciendo que yo volví incómodo a un chico que se llama Quackity. Empecé a ver mensajes o comentarios que ella decía que yo lo estaba acosando. Y que yo lo intenté besar. Lo podemos aclarar muchos de esos temas ahorita. Un chico empezó a decirle que yo, según, me la pasaba grabando. Que yo, según, me la pasé en mi celular como que cazando gente. Que yo me la pasé creando contenido y que grabando y que colándome de todo el mundo. Primero, mi celular se murió al momento de yo llegar a la boda. Y no lo tuve como por cuatro horas. Y todos en mi mesa pueden decirles, o sea, literal, tengo un chorro de testigos. Que saben que yo no tuve mi celular. Porque yo les pedí pila, les pedí todo. Porque decían como que, la neta, pues, hay cosas de la boda que pues sí me gustaría grabar. Cosas de la boda bonitas, tal vez solo para mí. O sea, no necesariamente para su video. No, momentos chidos, pues, que a veces quieres grabar. Pero no lo hice. O sea, a ninguno le pedí foto. A ni una persona le pedí una foto. Creo que la única persona que me acerqué a decirle como que, oye, la neta, te admiro mucho. Gracias por lo que haces. O sea, siempre te he admirado. Es a Fedelo. No le pedí foto a nadie. Dice que yo andaba detrás de Coakit. Les voy a decir una cosa y no quiero que se ofendan, la verdad. Y no quiero que nadie se ofenda. Yo no conocía a Coakit. Yo no sabía de su existencia hasta el día de la boda. O sea, hasta el día que lo conocí. De hecho, nos conocimos porque estábamos en la zona, este, estaban los drones. Y me acuerdo que yo lo estaba viendo. Y este chico, Coakit, estaba al lado con otra persona, un chico. Estaban hablando en inglés. Y yo estaba así y escuché que estaban hablando en inglés. Y se me hizo curioso. Dije, oye, qué padre que, pues, allá. Y escuché su acento, que era de California. Y yo me quedé como, órale, qué padre que son de California. Ya saben, yo soy de California. Soy de San Diego. Entonces, ya que acabó el show, volteo. Y le digo a los dos, oh, where are you guys from? O sea, como vi que estaban hablando en inglés, dije, pues, ¿habló en inglés? Where are you guys from? Y ya se cuenta que los dos voltearon. Y me dijeron de que, ah, no, que, de hecho, este chico, Coakit, me dijo, oh, yo vivo en Irvine. Y me habló de así. Y yo le dije, no manches, qué padre que eres de Irvine. Este, mi mamá es también del mismo condado de Orange. Es el condado que está como arriba de San Diego, entre Los Ángeles y San Diego. Y yo le dije, oye, qué padre, qué chido que eres de ahí. Este, mi mamá es de ahí, yo soy de San Diego. Y empezamos a platicar así, ¿no? Eh, Coakit es mexicano, sí, pero vive en el condado de, bueno, él es el colega que me dijo, que vive en Irvine, en el condado de Orange, ¿no? Entonces ya empezamos a platicar y de que, ah, de verdad, qué padre. No, pues muchísimo gusto. Este, ya me dijo su nombre. La verdad, no sé si la gente sabe su nombre, así que prefiero no decirlo porque no la quiero, no lo quiero arruinar. No sé si lo saben, su nombre real, pero me lo, así se presentó conmigo. Y yo me presenté también con el mío. Yo le dije, me llamo Daniela. Entonces, este, ya empezamos a platicar de que me empezó a preguntar de que, oye, qué padre que eres de California. ¿Cuántos años llevas viviendo en México? Y le dije, no, pues mira, yo nací allá, pero pues me fui de acá. O sea, empezamos a platicar de una forma muy chida. O sea, a mí, la verdad, me cayó muy bien. Se me hizo un niño muy lindo, muy trabajador, muy, muy buena onda, la verdad. Este, yo no sabía, la verdad, que se dedicaba. Les digo, ay, vamos a sentarnos. Como que ya está cansado y la neta, a mí también me doyó los pies. Y dije, ay, sí, la verdad, sí me vamos a sentar. Nos sentamos y empezamos a platicar ya del tema de los streams y así. Yo le empecé a platicar de YouTube. Me preguntó sobre mí. Él tampoco me conocía y, la verdad, yo no me ofendí porque entiendo que él no está en el mismo medio que yo. O sea, al final, él hace Twitch, yo hago YouTube. Entonces, ya empezamos a platicar. Y sí me quedé platicando a una buena hora con él, porque me cayó súper bien. Pero, platica con Aarón mejor. También, también. No, o sea, miren, la verdad, yo no siento que solo por el simple hecho que platicas con alguien, ya es automáticamente le estás tirando la onda. O sea, la verdad, les puedo decir que ese niño fue muy respetuoso. Yo fui muy amable también. O sea, no íbamos en un plan. O sea, estamos platicando como dos personas. Y, bueno, ahora vámonos con Tami y Parra, ya que una chica salió a decir que su novio la engaña y nos estuvo mostrando pruebas. Uy, ¿ustedes creen que sea cierto? Espero que no. Infidelidad a Tami y Parra. Chicos, por primera vez tengo miedo de hacer un video. Aquí se los cuento. Ustedes me estuvieron etiquetando muchísimo en este video donde se filtra una conversación de una TikToker que había posteado esta historia a sus close friends. Alguien se la roba y la sube a TikTok. Y aún así sigue siendo real la conversación. La chica se llama Andy Caballero y cuando yo quiero contactarla para saber si esto es verdad, me doy cuenta que ella me sigue en TikTok. La sigo para que mis mensajes le lleguen rápido. Me manda muchas fotografías y muchas pruebas. Entre ellas me manda esta fotografía en donde podemos ver es la foto al teléfono porque dice que hablaba con Omar por modo incógnito siempre. Ahí vemos el perfil de Omar Núñez. Después me envía esta prueba donde Omar le responde a una historia donde ella está muy sexy. Esta fotografía no te la puedo poner aquí. Le dije que iba a hacer este video. Le avisé y le dije que también MAURG1. Vi que respondió y que probablemente también iba a hacer video. Ella me muestra que MAURG1 la empezó a seguir hoy. Ahora chicos, yo le pedí más pruebas porque ella dice que ella no quería filtrar todavía esta información porque lo iba a ver este 16 de marzo. Le pone, oye, el 16 andaré en Guadalajara, ¿estarás en esas fechas? Él dice, llego ese día, ¿cuándo estarás? Y como les repito, le pedí una prueba de que fuera verdad. Aquí me muestra, está deslizándole a la conversación y luego le digo, bueno, entra al perfil. Ella entra al perfil, le vuelve a dar clic y efectivamente, chicos, te da al perfil de él. Te da a sus historias. O sea, esto de verdad está fuerte. Andy lo que dice, ella quería, pues, verlo, grabarse y tenerle las pruebas a Tammy para que Tammy se diera cuenta. Y pues ahora ya no se puede porque esto se filtró, esto ya se salió de control. Ella solo quería apoyar a Tammy y a Tammy. Entonces yo antes le seguía el rollo porque yo dije, este güey no se quiere casar con ella, siempre le da largas y largas. Y nunca se van a casar y van a terminar. Pero luego me sorprendí cuando vi que sí se iban a casar y dije, güey, este cabrón me sigue hablando y me sigue diciendo que... Dije, bueno, le voy a seguir el pedo. Y pues nada, pues que Tammy no se... No sé si no lo quieren creer o qué pedo la gente puede cambiar sus fotos de Instagram y aún así sigue siendo real la conversación. Si alguno de ustedes está dudando de que la conversación de Instagram con Omar es falsa, imagínense si yo le dijera... No sé si no lo quieren creer o qué pedo la gente puede cambiar sus fotos de Instagram y aún así sigue siendo real la conversación. Si alguno de ustedes está dudando de que la conversación de Instagram con Omar es falsa, imagínense si yo le dijera a Tammy con puros screenshots. Obviamente no me va a creer, ni siquiera ustedes se la creen al 100%. Aquí les dejo la nueva captura que dice exactamente lo mismo con la foto nueva que acaba de poner en su perfil de Instagram. Solamente cambió la foto, pero esa conversación fue antes de que la cambiara. Por lo pronto Yerimoa nos estuvo diciendo lo siguiente. No sé qué. Yo les voy a decir, yo la Tammy no conozco a su novio o creo que no, no me acuerdo. Yo la Tammy sí la conozco y a pesar de que no nos hemos visto tanto, a mí me cae muy chido. Es una chava muy, muy noble, o sea, muy buen pedo. Y la neta es que, güey, no sé, la neta qué bonito, o sea, se lo merecía. De la infidelidad, quién sabe si sea cierto, pero yo me quedo con lo que conozco de Tammy. A su novio no lo conozco, pero sé que Tammy lo ama y lo adora, es su adoración. Porque las veces que he estado con Tammy me habla, me habla de su novio bien bonito. Y bueno, hasta ahí concluyó el video de hoy. Espero que te haya gustado. Ya sabes que siempre estamos al tanto de las noticias y novedades que ocurren en TikTok. Y antes de despedirme, mandar un saludito muy especial a todas mis chiquitas y chiquitos preciosos. Que en el video de hoy son... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!